Con el propósito de garantizar el manejo integral de los desechos que se producen en la entidad, el Ejecutivo Estatal presentó este viernes el Plan Yucatán Cero Residuos, el cual consta de cinco ejes transversales que incluyen los temas de diagnóstico y monitoreo, implementación de nueva normatividad, participación y cooperación, cultura y consumo responsable de los desechos. De suma importancia comenzar a la brevedad, con acciones concretas. El gobernador nos pide siempre buscar resultados positivos para toda la población. Por lo que nuestras primeras tareas ya han comenzado como parte del trabajo de los 100 días que nos ha instruido ejecutar. Hemos entendido de esta forma la capacitación ya de 26 municipios por medio de asesoría técnica especializada para la recolección efectiva del manejo de sus residuos sólidos urbanos y capacitado ya a 115 servidores públicos municipales en la mejora de las prácticas que actualmente llevan a cabo en sus municipios. También hemos realizado el primer diagnóstico completo de los sitios de disposición final con los que actualmente contamos, comenzando así a observar las oportunidades de mejora en cada uno de ellos y buscando ejecutar, realizar un manual efectivo para poder capacitar a todos los servidores públicos municipales en la mejora y saneamiento de sus sitios de disposición final. En este sentido, el gobernador del estado indicó que en el marco de estas medidas presentarán próximamente una iniciativa de modificación de la ley para la gestión integral de los residuos, con la cual se prohibirá el uso de bolsas plásticas y popotes. Hemos firmado y en breve estaremos presentando al Congreso del Estado y aprovecho que hay dos diputados presentes, aquí de la Comisión de Medio Ambiente, porque vamos a presentar próximamente esta iniciativa que lo que busca es modificar la ley para la gestión integral de los residuos sólidos en el estado de Yucatán y su reglamento, con lo que se pretende transitar de forma gradual, porque no podemos hacerlo de un día para otro, en la sustitución, eliminación y consecuente prohibición de bolsas plásticas para fines de transportación, carga o traslado de mercancías, así como de popotes plásticos. La secretaria federal de la Semarnat, Josefa González Blanco Ortiz Mena, calificó la medida como positiva y exhortó a todos los estados del país a tomar el ejemplo de Yucatán. Realmente hoy estoy muy emocionada, muy contenta, muy esperanzada y yo sé que Yucatán va a ser un ejemplo a seguir para toda la federación, hay estados que van más avanzados de otros, pero Yucatán va a ser uno de los ejemplos, es punto de lanza, lo están haciendo bien, rápido, con la premura que se requiere. Con imágenes de Miguel Martín, Miguel Lezama, Noticieros Telesur.